La Legión del Turia Es una expansión, bueno, por supuesto es un comandante, ahora lo veremos más de cerca Pero Gar Saxon, para quien no lo conozca, es uno de los lugartenientes de Maul en este momento de la historia En el cual Maul es el líder de los mandalorianos Entonces Gar Saxon es una especie de mano derecha o uno de los principales comandantes a su orden Y nada, a ver, esto para mí ya lo he comentado alguna vez, vamos a ir abriéndolo mientras lo comento Que si no, vale, aquí tenemos diferente pose, no tengo ni idea de cómo montarlo Así está guay, pero modo francotirador me gusta mucho Con el casco quitado da pie a pintarlo más chulo, no sé, a veremos qué hacemos Bueno, lo que os comentaba, que me parece un poco raro que esto hayan decidido A ver que esto lo estire Separarlo, porque, joder, en la caja del colectivo Sombra Fijaros que todas, digamos, todas las partes afiliadas al colectivo Sombra Llevan su propio líder, su propio comandante Como viene siendo, por ejemplo, el Sol Negro, el Vigo Y en el sindicato Pyke, el Capo, el Cabecilla que han dicho hace poco Entonces, no entiendo por qué no han puesto también el propio líder De los mandalorianos, de los supercomandos, como es Gar Saxon Lo han hecho de manera separada Bueno, sus motivos tendrán, lógicamente, pues a ver, para vender más Pero, no sé Decisiones, ya os digo Más de empresa que de otra cosa Fijaros las dos poses Muy bonitas las dos, a mí me gustan Pero, es que la del Franco me mola mucho más No sé, hablemos qué hacemos Vale, como de costumbre En el otro unboxing ya lo vimos Un mini póster Un detalle muy chulo, eh La verdad es que este tipo de cosas Me gusta Se las curran, la verdad Desde mi punto de vista Es de agradecer que este tipo de cositas las hagan A ver, sí que es verdad Que te han quitado las instrucciones de montaje Que tienes que tirar de código QR para montarlo Que a ver, que no hace falta Porque el montaje debe ser muy intuitivo Pero bueno Aquí tenemos sus tokens ¿Vale? Los que va a utilizar él, sobre todo Y este token alternativo Que ya comentamos en otro vídeo De lo que vienen siendo los mercenarios del colectivo Sombra ¿Vale? Luego hablaremos de sus cartas Y de sus tres Cartas de mando Que son muy, pero que muy competitivas Y muy chulas Mejoras Fusil Cohetes Lanza llamas Cercano y personal Transceptor de emergencia Suministros preparados Y aguante ¿Qué falta aquí? El escudo No sé muy bien Yo creo que es porque Se han colado Pero el escudo Lo tenemos en la página web Para descargar Es decir No sé si es que se les ha olvidado ponerlo aquí Pero desde luego es una cagada Bastante tocha Porque claro Ya se habrán hecho las cajas Ya las tenían todas hechas Y de repente se han dado cuenta Oye tío Que falta el escudo Pues entonces el escudo Nos va a tocar imprimirlo Y nada Hacerlo por nuestra cuenta En una cartulina A lo mejor un poquito más gorda O lo que sea Para después enfundarla Y que sea también jugable Su peana de rigor Luego de todas maneras Cuando comentemos la carta Las cartas Comentaremos también el escudo No nos lo vamos a dejar Por mucho que no esté Y aquí tenemos las miniaturas ¿Vale? Fijaros ese casco Con esos cuernos tan chulos ¿Vale? El escudo Tenemos dos escudos Que son idénticos Vamos a ponerlo bien Para que lo leáis también Si queréis Son idénticos Los escudos Simplemente pues bueno Pues alguno se fastidia O si queremos usarlo Para otra cosa ¿Vale? Y este francotirador La pistola ¿Dónde tenemos la cara? Que no la veo Aquí La cara El detalle de la cara Está muy chulo No sé qué hacer Chavales A ver si me podéis dejar En los comentarios Que vais a hacer vosotros Creo que me voy a tirar Más hacia el francotirador A lo mejor lo hago Francotirador con casco No sé Ahora lo veré Damos un cortecito Aquí si os parece Montamos Enseñamos las cartas Y así Acabamos el unboxing Pasamos rápidamente A comentar Las reglas De Gar Saxon Como podéis ver Comandante En este caso De los lealistas O los leales a Maul 105 puntos Son 5 puntos de vida 2 de aplomo Defiende a negro Y tiene tanto incremento Al crítico en ataque Como en defensa normal Fijaros que cuenta Con una pistola Bastante interesante Con 4 dados Con perforante 1 Pero al alcance 2 Es una pistola Al fin y al cabo Y en cuanto a reglas Cuenta con salto 2 Aleados por conveniencia Que es esa misma regla Que tiene el nuevo Maul Autoridad Duro de pelar Y tirador De primera 1 Por 105 puntos Es una mini Bastante completa Pero Gar Saxon Lo importante de Gar Saxon No es en si Su carta básica Es decir Su estructura Su medula espinal Digamos por alguna manera Lo importante de Gar Saxon Es lo que la acompaña Ya no solamente Sino sus armas Y sus cartas de mando Fijaros que chulas Están las cartas de mando Que vamos a comentar A continuación A ver que me aleje Marcado como blanco Un pip Le damos una orden Únicamente a Gar Saxon Y fijaros Ganará dos fichas De ataque apuntado Eligiremos una unidad enemiga De tipo comandante Operativo Y esa unidad Ganará cuatro fichas De observación Cuatro toques de observación Y dos tokens De acobardamiento Por lo tanto No es que estemos facilitando No es que estemos facilitando El hecho de herirlo Solamente con los ataques apuntados Sino también con los toques De observación Y además le estamos colocando Dos fichas de acobardamiento Por lo tanto Ese turno Voy a ir a por ti Hemos dicho que cuenta Con una pistola Alcance 2 Que ya de entrada Podemos pensar que es complicado Pero luego veremos Que tenemos la opción De armarlo por 15 puntos Con un fusil Con un rifle francotirador Bastante potente La segunda carta de mando De dos pips Luchar otro día más Gar Saxon Y dos unidades Es decir Por dos pips Estamos dando Tres órdenes Por lo tanto No está nada mal Pero fijaros Gar Saxon No podrá impartir órdenes Más allá del alcance 1 Es decir Tienen que estar Muy pegados a él Y cuando Gar Saxon Imparte una orden A una unidad Esta unidad Ganará un token de esquiva Además Gar Saxon Y todas las unidades Especiales Ganarán capacidad De maniobra Por lo tanto Los críticos Podrán quitárselos Con los tokens de esquiva Fijaros que importante es esto Le estamos dando Un token de esquiva Que luego va a poder utilizar Para quitarse críticos Es una carta Que por dos Estamos dando Tres órdenes Pero es restrictiva Es decir Tenemos que estar Muy cerca Del propio Gar Saxon Es decir Que de esta manera Deberíamos de llevarlo Dentro de Pues un núcleo De varias unidades En este caso Pues supercomandos Mandalorianos Por ejemplo Y por último Victoria a muerte Tres pips Gar Saxon Y dos unidades de infantería Cuando Gar Saxon Imparta una orden A una unidad Ganará una ficha De ataque apuntado Es decir Aquí estamos Intentando luchar Otro día más Esquivando Y aquí estamos yendo Victoria a muerte Lo estamos dando todo De manera que es Un token de apuntado A Gar Saxon Y dos unidades de infantería Y además Estas unidades De recibir El ataque apuntado Todas las unidades Aliadas Especiales Ganarán capacidad De maniobra Por lo tanto Capacidad de maniobra Es común A estas dos cartitas Pasamos Pasamos sin hacer un corte A estas tres mejoras Que puede portar Gar Saxon Fijaros que Gar Saxon Tiene dos mejoras De arma ¿Vale? Aquí abajo las veis No le caben más Tiene tres, seis, siete Diferentes tipos De mejora En este caso Podrá estar armado Con dos de estas Un fusil Un lanzallamas Y unos cohetes dorsales Z3X El fusil Llega al alcance Uno, cuatro Un dadito de cada Tres daditos Cuenta con alta velocidad Letal, uno Y además Disparo lejano Cuando estés atacando Podríamos gastar Un ataque apuntado Para aumentar el rango De manera que podríamos llegar Hasta alcance cinco Gastando un token de apuntado Hemos comentado Con alguna carta de mando Que ganaríamos un token de apuntado Por lo tanto Ya estaríamos facilitándonos Esta tarea Fusil Interesante Por 15 puntos Serían 105 más 15 120 Luego tenemos La posibilidad De meter un lanzallamas Que fijaros Que este es combustible Es decir Se gasta consumible Perdón Se gasta y ya está Aquí tenemos los dados De flagración Fuego de contención Y rociada La diferencia Con respecto Por ejemplo Otro mandaloriano Como Boba Fett Es que Boba Fett Tenía estas mejoras De su armadura Pero que se jugaban Digamos Dependiendo de un turno Es decir Si o si Tenía que ser en ese turno En este caso El lanzallamas Vas a poder jugarlo En el momento que quieras Independientemente De la carta de mando Que hayas jugado Por lo tanto En ese aspecto es mejor Si es verdad Que lógicamente Aquí hay que pagar Unos puntos En las cartas de mando De Boba No Pero bueno Cinco puntos No parece mucho No parece demasiado Y por último Tenemos los cohetes Dorsales Z3X De Saxon Que bueno Son otros cohetes Alcance 2X3 Fijaros lo que cascan Y son de usar Y los volteas Y luego puedes volver A utilizarlos Antiblindaje 2 Ciclo De manera que Si no los ha utilizado Esta carta Se prepara a final del turno Y deflagración Por supuesto Tres mejoras Muy pero que muy buenas Además En la expansión Pues bueno Tenemos diferentes cartas Que estáis viendo aquí Vamos a detenernos A comentar Cercano y personal Que es una carta nueva De esta nueva hornada De expansiones De colectivo sombra Cinco puntos Después de que realices Un ataque a distancia Alcance 1 o 2 Ganas un token de esquiva Sencillo Estoy pegando de cerca Y luego me preparo Para recibir Gano un token de esquiva Y nada chicos También sin cortar Ya que lo tenemos aquí Todo acabadito de montar Aquí tenemos a Gar Saxon Yo Como es lógico Lo he montado Con el rifle francotirador Me gusta mucho Además El hecho de no llevar el casco Pues creo que luego A la hora del pintado Pues nos podemos lucir Un poquito más Con Bueno Con más ganas El casco luego No sé si ponerlo aquí En el suelo Quiero decir A lo mejor luego acabo la peana Veo que está muy chulo y tal Pero el casco Se lo pongo en el suelo Es que me parecía un poquito raro Es decir Bueno A ver No es tan raro Porque fijaros que aquí Porta el casco Y está disparando Por lo tanto Pues bueno Desde el casco Puedes mirar a través del casco A través del mirror La mirilla del franco Y tal Pero bueno Creo que así estaba guay A lo mejor en un momento determinado Te quitas el casco Lo dejas en el suelo Y apuntas al aire libre No sé Ya os digo Lo bueno de multicomponente Es que tienes variedad Pero luego la verdad Es que a la hora de montarlo Pues nunca sabéis bien Qué hacer Está el tema de los imanes Y tal Para no perder ninguna Oportunidad Pero yo he optado Por esta definitiva Y nada chavales Espero que os haya sido Utilidad del vídeo Que hayáis disfrutado Que hayáis aprendido De las reglas de Gar Saxon Y nada Falta montarlo Pintarlo Bueno montarlo Miento Pintarlo Y disfrutarlo en el canal Hasta luego chicos Bueno casi se me olvida Aquí tenéis La mejora Que no va en la caja De Gar Saxon A ver esto Nos puede pasar a todos Me imagino que sea un descuido Pero bueno No deja de estar mal Os va a tocar imprimirla Entrar en la web Yo la tengo por ahí Impresa a color Y ya os digo Es un escudo Una mejora de 10 puntitos Con la capacidad de escudo 1 Y recarga 1 Además Durante la fase final Si no le has dado la vuelta Al escudo Pues podrás hacerlo Darle la vuelta Y ya está Vale Pues parecido al de Sabine Por 10 puntitos Pues si optas por un Gar Saxon Más defensivo O quieres que te dure más Pues es una opción A tener en cuenta Por supuesto Al igual que los escudos Cuando jugamos los super comandos Y si lo vas a dejar detrás Como francotirador Pues bueno Pues quizás Sea más prescindible